El futuro que no viene Y el pasaje... ¡No, no! ¡No le agarras! ¡Ele, pará! ¡Que te reviento! ¡Ele, pará! ¡Carmate, hijo! ¡Carmate! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Agua fría necesita, Rubia! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué carajo es esto? ¿Querés un poquito más? Mirá qué hay, ¿eh? Bueno, dale, 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 un poquito más. ¿Qué son estos bichitos de Mecara Caliente? No he cagado, pero no los conozco estos. Son mariscos. ¿Allá no hay en Canadá? Yo sé que son mariscos, nena. Conozco. Obvio que conozco. Lo que pasa es que son diferentes, porque es otro mar. ¿Ah, es otro mar? ¿Y cómo es? A ver, contame... Por suerte, hay cosas que son universales. Si no, Camila, pobrecita, cuando viaje va a tener problemas, ¿eh? Ay, pero papi, ¿sabés? La única solución es el idioma. Ya está. Yo, por ejemplo, hablo perfecto idioma. ¿Y Facundo? ¿No sabés? Igual, pero ¿sabés? No, pero Facundo se creó allá. ¿Qué pretendés, mi amor? Ay, dale, hablemos en inglés. A mi papá le encanta. Sí, dale. Mira, yo no entiendo nada, pero cuando los escucho hablar, me agarro una emoción. Come on, come on, speak in English with my father and me. Come on, tell me. Es que no hablo, bueno, ¿qué sé yo? Aparte no tengo mucha ganas de hablar inglés. Yo me la paso todo el año en inglés. Cuando vengo acá, quiero hablar en castellano, ¿entendés? Pero si con tu papá se hablás en castellano. ¿Quién te dijo hablar en castellano? Si mi viejo metas en inglés todo el tiempo. ¿Metas gas? Camila, por favor, déjalo. A mí tampoco me gusta hablar inglés. Me hace acordar los problemas de la empresa y se termina la tranquilidad. Te da cuenta. ¿Cómo vamos mi padre? Facundito, se extraña mucho el país cuando uno está afuera, ¿no? No, no, no sabés. Yo estoy muy preocupada por Camila, ¿viste? Porque va a estar tan lejos de nosotros. Va a extrañar mucho, ¿no te parece? Te digo, Camila, que vas a extrañar un montón. A tus viejos, a tus amigas, a tu novio. ¿Qué? ¿Novio? ¿Qué tiene novio? No, no sé. ¿Cómo vos tenés novio? No, no, no sé. ¿Vos sabés algo, Facundito? No, no, no sé. ¿Cómo va a tener novio? No, me preguntaba yo, no sé. ¿Tenés novio? No sé, ¿tenés novio? No, no tengo novio. ¿Viste, Facundito? No tiene a nadie en el horizonte. ¡Ay, mamá! ¿Qué tiene de malo, si es la verdad? Decime una cosa. Sí. Vos la vas a llamar cuando estás allá, ¿no? Porque están en países distintos, pero están cerca. Yo pienso en la negra sola. Quédate tranquila, Mirta. Que yo voy a llamar a ella. Toma lo que ustedes piensan, en serio. La voy a apoyar en todo sentido. La verdad que debimos haberlo bañado al pibe porque la baranta... No, no, no sé. Gracias, Guevara, ¿eh? No, no, Rubio, no, por favor. No hubiera sido por usted, no sé qué hacía, Mirita. No, no, por favor. A este mañana las aviones le van a reventar, le van a explotar, pero bueno, le dan la salsita de fruta y listo, ¿eh? Y no te amargués, Rubio. Estas son cosas de pibe. Y hoy eso es muy difícil. Bueno, siempre fue... Fue difícil, pero todo pasa, Rubio. Todo pasa. Gracias. Vaya a dormir usted que yo me quedo. Cualquier cosita que necesité, va a la zapi. Entrá nomás que yo te prometo que voy a dormir con el salsillo que ha puesto. No hay nada más lindo que un rico coñac después de la cena. Te relaja, ¿eh? Te relaja, ¿eh? Tenemos que repetir esto, ¿eh? Pero con tus viejos. Tu papá debe ser de buen comer y de buena bebida. Pedro, pero para eso tenemos que estar en Canadá, ¿no? Si fuera tan fácil. Mirá. Es cuestión de ganas nada más. Perdón. Decime, Facundito. Sí. ¿Vos tenés ganas de ir a Canadá realmente? La verdad. Pero mujer, ¿cómo no te le ganas? Eh, no sé. ¿Qué sé yo? En realidad, pensándolo bien, 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 no me voy a ir a Canadá. Me voy a quedar acá en Argentina un tiempo más. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que están todos mis amigos de vacaciones y... ¿Cómo de vacaciones? ¿Cómo de vacaciones? Ya es invierno. Bueno, eso, vacaciones de invierno. Y, no, me voy a quedar un tiempo más acá en Argentina. Ay, qué... Me siento muy cómoda con todos ustedes, de verdad. En serio. Así compartimos muchas escenas más juntos, ¿o no? Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué hagan los pichitos? Bueno, ¿sabés qué? Entonces, ahora que te quedás... Y que vas a estar más tiempo con los otros... Vení que te voy a grabar un tema de Madonna que te va a encantar. ¿Madonna? Sí, de Madonna. No, pues yo lo tengo todo lo de Madonna. Pero no importa. Vení igual. Vení. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Impaciente. Vaya, mamá. Es muy propiado. Dispermiso, ¿eh? Sí. Este pibe. Pará, ¿eh? Ay, pará, pará, Lila. Pará un poco, que si no me vas a matar, no me va a llegar a nada así, ¿eh? ¿Sabés qué muy buena es esa de Madonna? Bueno, las cosas que hacés para traerla conmigo son increíbles. Ah, con música, ¿todo bien? ¿A la fiesta vamos a bailar? Sí, con música para que no nos escuchen abajo. Bueno, te hago una estricticia. ¿Qué? Ay, ¿te podés tapar, por favor? Bueno. Escuchame, te vas ya mismo de esta casa. Quiero que bajes y que le digas a mis viejos que te tenés que ir a Canadá, a la China o a donde quieras, pero te vas. No, es imposible eso. Es imposible porque yo no puedo hacer. Porque no puedo porque tus viejos son muy buenos conmigo. Yo no puedo mentir. No me importa. Andate, Valentín. ¿Por qué? A ver, pará. Nada, ¿qué te hice yo de malo, nena? ¿Qué te hice de malo? A ver, ¿qué tiene de malo que quiera ser tu amigo? ¿Amigo? Sí, ¿por qué no ponés un poco mejor de onda? Porque vos venís con otra onda conmigo, por eso. Yo no entiendo. Porque venís con onda levante, por eso. ¿Yo? Sí, sí, sí. No me conocés. No me conocés. Ay, si sos un cara dura. ¿Y vos sabés por qué te lo digo? Bueno, eh, quiero que esto se termine acá. Esto no lo aguanto más, esta situación. Yo voy a viajar, voy a bajar y le voy a decir a mis viejos toda la verdad. Andá, animáte, dale. Si no te animás. Dale, andá. Dale, andá. ¿Qué pasa, guachita? No te animás. Dale, andá. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? No te puedo más ayudar. No me hagas cuchero. Por favor, te lo quiero. ¿Qué, Camila, venís? Es una joda. Camila. Camila, no vas. Camila, me vas a hacer pudrir todo. Camila, pará. Mamá. Papá. Tengo que decirles algo. ¿Qué hay? Es sobre Facundo. ¿Qué pasa, nena? No viene el pasado.